Dice así el mensaje a los esposos, se titula este poema, Eva no fue la culpable. Ahí vamos, si no nos caemos. Harán, ¿por qué no te fuiste con tu esposa a tus maenas? Si Dios te la había entregado como tu fiel compañera, ¿por qué la dejaste sola, siendo tan honrada y buena? Desatendiste tu hogar por atender tus riquezas y ahora tienes el pecado fruto de tu indiferencia. ¿Ahora tu hogar ha quedado sumergido en la vergüenza? ¿Por qué no te la llevaste? ¿Ya no la encontrabas bella? Quizás ya no le lucía su dorada cabellera. O tal vez el paso del tiempo borró su linda silueta. O es que tú eres de esos tantos que se encuentran donde quieras, que hacen como esos borrachos que sirvieron la botella y la echan a la basura después que se sirven de ella. Si tu esposa fue engañada es por culpa de tu ausencia que ha aprovechado el demonio, convertido en la culebra y hablarle una y otra vez hasta lograr convencerla. Y aunque parezca mentira, este es su grave problema que convierte a los hogares en una continua guerra. El fruto es que nuestros hijos se van a la delincuencia y nuestras hijas se casan con el primero que encuentran porque no tienen un padre que los quiera y los atiende. Y también nuestras esposas cualquier tonto se las llevan. Pero ¿quién es el culpable? El hombre que es la cabeza, que ama más a los amigos, a los paseos, a la fiesta, que dedica tanto tiempo en acumular riquezas. Por estar fuera de su casa, trabaja las horas sextas. Quizás con la secretaria comenta más sus problemas mientras la esposa en la casa parece una celiciela. Amigo, este es mi consejo. Sienta a tu esposa en las piernas, exprésale tu cariño, háblale cositas bellas, haz que se sienta feliz, tómala por las orejas y dame un beso en la boca y dile te amo, mi mierda. Y haz un hombre. Dile que habrán más bonitas, pero nunca una tan buena, comprensiva, cariñoso, humilde, sencilla y tierna. Y por encima de todo, quiero que sepas y entiendas que aunque no suena bonito, aunque nos ata y nos duela, hará que ser responsable. No tuvo la culpa. Gracias. Gracias.